¡Vamos Canelo! ¡Vamos! 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 Estoy muy emocionado porque estoy a punto de subirme al avión para irme a Las Vegas a ver la pelea de Saúl Canelo Álvarez. Un gran amigo, un atleta que respeto, que admiro sus logros. Es un tipazo, es un adorado. Y siempre estamos apoyándolo en todas sus peleas. Esta no va a ser la excepción. Pero mientras tanto estamos aquí, en la terminal de Jetsuite X, a punto de subirnos a Las Vegas para ir a ver la pelea de El Canelo Álvarez. Así que gracias YouTube por suscribirse. Gracias por seguir mi canal. Qué bueno que les gusten los videos. Espero que les sigan gustando los videos. Y este video va a ser enteramente en español. Porque pues vamos a ver a Saúl Canelo Álvarez. Ni modo que estemos aquí. Welcome, welcome, no ni madre. Puro Mexica, mijo. La oportunidad de estar con un amigo con Saúl. Dar un fuerte abrazo, verlo tranquilo. Con confianza en la pelea de hoy, que es una pelea importante en su carrera. Va por el cuarto título, así que está importante eso. Está subiendo un peso en el cual él no está tan cómodo. Y Kovalev es mucho más cómodo en ese peso. Pero estamos segurísimos que Canelo dará una gran pelea el día de hoy. Bueno, este... No lo sé hacer, güey. No lo sé hacer. Es que él es de sí. Pero es que sí se mueve, mira. Estoy muy preocupado. ¿Por? Porque es pinche cuarto, ¿no? No, mam. O sea, ¿qué pedo con este film? ¿Qué pedo? Es un departamento. Es como un estudio, ¿no? Es como un estudio en la Roma. Exacto. Y es para cuando grabas tus novelas, tus películas. Exacto. No saben el cuartito aquí del campeón. Está heavy, ¿eh? Tiene tres pinches pisos. La... Exagera, le exagera. O sea, huevo, huevo. Tiene tres pisos. La alberca que tiene afuera la metieron con un helicóptero. O sea, muy cabrón. Tiene este... Tiene un gimnasio. Eso ya no es exageración, eso es neta. No, eso es verdad. Tiene un gimnasio. Tiene este... Trece cuartos. Y llegué muy tarde con mi maleta. ¿Cuál es mi cuarto? Me mandaron un poquito a cagar. Me dijeron, no, aquí no te vas a quedar. Pero yo igual llegué con mi maleta. Un sillón, un sillón tacabón, ¿eh? Tacabón. Bueno, estamos aquí. Estamos en la suite. Bueno, no es una suite. Es como una casa. En la casa privada de... De Saúl, aquí en el MGM. Que es donde... Donde se... Y no puedo creer quién me encontró. No, no, es sorpresa, es sorpresa. ¿Qué onda? Es sorpresa. Siete de diciembre, campeón. Ya, listo. Ponerle en su madre ese... Joshua, ¿eh? Claro que sí. Carajo chingado, muy bien. Andy. Me encanta Andy. Me encanta la... El increíble performance que viste esta noche en la pelea. Cómo demostraste a todos lo chingón que eres. Cómo la pasión, el alma, el corazón, la preparación, la entrega... Te da un campeonato mundial. Muchas gracias. Qué da madre, man. Sacrecimos mucho y entrenamos duro para este momento. Y ya listo para la revancha. Qué toda madre. El campeonato mundial del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Chicos, este es Victor González. Mi amigo y director de Broke, mi nuevo sitcom CBS. Bueno, estamos caminando ahorita al MGM Arena. Ya llegamos. Voy a... I'm gonna sign off right now. Because there's people there. Y no, me da un poco de vergüenza estar hablando en frente a la gente. Porque me viene con cara de... ¿Y este qué se siente? Youtuber. Y pues sí soy, la neta, ¿no? Pero nada, ya llegamos al MGM. Estamos emocionados. Es una pelea importante. A la gente no le está dando la importancia que esta pelea tiene. El Canelo, cuando gane, va a tener cuatro títulos en cuatro diferentes pesos. Gracias a Dios, pero eso es una base de disciplinas, sacrificios. Y tienes que estar dispuesto a asumirlos también. Qué bueno que lo dices eso. Porque Saúl no solo es un queridísimo amigo que respeto profundamente y admiro profundamente. Es un atleta de alto rendimiento. Y las chingas que se meten para estar a donde está el trabajo. Literal. La disciplina. Pero literal. Pero quien dude eso, le pongo ahorita... No me atrevería yo a empezar un pleito porque seguramente acabaría yo muerto, ¿no? Sí. Pero... Pero es impresionante la chinga, la disciplina, la entrega. Es irreal. Y la gente a veces no lo sabe. No. No lo asimila más. Vamos, vamos, ¿no? Porque nunca lo ha hecho. Pero el boxeo creo que es una de las disciplinas que requiere más dedicación. Sí. Le exiges mucho a tu cuerpo. Y ahora viene una pelea muy importante. Ryan García. Ryan es favorito. Feo no es. No, feo. Feo no es el hijo de la chingas. Es que es sumamente difícil. Digo, tienes que acostumbrarte también. Es un deporte muy difícil que recibes golpes. Ah, claro. Porque recibir también... No saben esto. ¿Qué dicen? Bueno, doy madrazo y... Mira, mi técnica es como de... ¿Eh? De maraquero, ¿no? Tengo que mejorar. No más. Ay, papá. Ay, papá. Sin robárselos, ¿eh? Ángela Águila. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del mar. Sin mi patria tus sienes de oliva. Ahora, yo sí tengo una preocupación importante. Por mi vida, más que nada. Porque yo aprecio mi vida, ¿no? Y he visto en los videos de Instagram del Saúl que cuando dan los ganchos... Pues sí podrías matar a un cabrón, yo creo, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que yo podría ser ese cabrón. O sea, yo podría morir. Y aunque no lo crean, hay pinches neandertales locos que están en la fiesta y no sé qué. Y creen que es chistoso llegar con un luchador, con un boxeador de alto rendimiento profesional. No mames. O sea, mañana cuatro campeonatos. Quieren sentir a ver cómo se sienten. A ver, pégame, pégame. No hagan esas pendejadas. Porque se van a morir. No es sano. No, no es sano. O si con suerte no se mueren, van a llorar. De jodido lloran. Y van a quedar mal con sus novias y esposas. Y si bien les va, van a hacer pipí, sangre. ¿Un mes? Mínimo. Mínimo. No te encuentras broño. No vayas perdonate. No te encuentras médicos P� S. T 나�onda en la gráfica. Uno de 협 Kaleta, sí. El día, el día, el día. Está understood. ¿Qué merecido? Iba atitulado. En besta en just化aciones. ¿Qué merecido? ¿Por qué se muevas? Si tienes que… Estás diciendo. No puedo evitar que me pudieraено. La pregunta. No vaccinated Pregimentos en laöquina. No te cog chistos. No caos en Canelo, como Alem no se puede parar, llevan el piso, un minuto no se puede parar, vamos Canelo, vamos Depos que no te ojo, no se puede parar, vamos Es Mike, 버… ¡Vamos! 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 El Canelo es un luchador que seguirá para demostrar a todos los malos. Tú eres tú. Tú eres tu Dios. Tú eres tú. Tú eres tú. Te amo, Óscar. Nuestro chico, El Canelo. No, El Canelo, que lo estaba midiendo, y le pegó un derechazo. Y así tiene que acabar su pelea. Así tiene que acabar. Y la gente contenta, feliz de la vida. Y luego me gustó que dijo Feliz Día de los Muertos. Dijo eso. Y gracias por estar aquí. Y luego dijo, el plan tardó un poco más. Digo, me tardó un poco, pero el plan era hacer esto. Me tomó un par de más manos, pero ese era el plan. Y lo hizo muy bien. Gracias. Te amo, hermano. Muchas gracias. Estoy muy feliz por tu suceso. Estoy muy feliz por Golden Boy, y Golden Boy Promotions. ¿Quién es Golden Boy? Aquí tiene Promotions, Management, Entertainment, todo. De todo, de todo. Estamos tratando de cosecharlo. Me voy a hacer así. Cada vez que le hago así a Óscar, y me hago así, me paso mil dólares. Mil dólares. Es como robando un genie. Gracias por recibirnos siempre. Es un honor. Te queremos y te respetamos y te admiramos muchísimo. Y cuatro campeonatos. Qué bárbaro. Pues ya de regreso en el hotel. Qué buena noche. Qué increíble resultado para Saúl, para Canelo. Qué feliz estoy por ti, hermano. Y qué orgullo para México eres y para todos nosotros. Y toda la gente que te quiere. Muchas felicidades, de verdad. Y gracias por acompañarme a todos ustedes. Gracias por estar en mi canal de YouTube. Agarren la onda que a veces pongo videos en inglés. A veces en español. A veces bilingües. A veces intento muy fallidamente hacer una traducción simultánea y hago mi mejor esfuerzo. Pero bueno, nada. Nos vemos. Gracias, YouTube. Suscríbanse. Clica la campanita. Nos vemos en el próximo.